El día 4 de octubre, en nuestro anterior pleno, creo que hemos estado en distintos plenos, ¿vale? Ustedes, en principio, no me dejaron expresarme, ¿vale? Porque tenía al lado alguien que decía «¿No le dejéis hablar?». No sé si es que querían que sacase el tema del sábado, pero bueno. Yo sé que estaba en vuestra cabeza, ¿vale? Tirarme del partido y del equipo de gobierno desde hace muchísimo tiempo, ya que me estabais coaccionando para que entregara el acta, dichosa acta, y ponera a otra persona en mi lugar. Ya me dijo una vez mi compañero Carlos, o mi excompañero Carlos, «Tienes la excusa perfecta. Tu madre está enferma y la tienes que cuidar. Y sales dignamente». dignamente es la llamada que recibí de un compañero mío del partido. Queriendo quedar conmigo, quedé en un local público, acudí con un amigo, porque consideraba que ahí había más que coacciones, y en el mensaje que me puso de WhatsApp me dijo que tenía una propuesta del tipo de gobierno. La propuesta era que dejase el acta y que si no quería dejar el acta, que me quedase como un vegetal, no me vais a dejar hacer nada, ninguna reunión, nada de nada. Y cuando llegase en los plenos que levantase la manita y votase a favor del equipo de gobierno. Eso creo que no es dignidad. Creo que es más dignidad el quedarme y expresarme hoy como me estoy expresando. Creo que yo en ningún momento voté en contra de la bajada del IBI. Yo lo único que quise es escuchar al resto de partidos de la oposición. Si se podía añadir alguna bajada de las propuestas que ellos traían, considero que, consideré en su momento, que habría que escucharlos. Como muy bien hicisteis, os reunisteis con Vox y a base de alegaciones, pero bueno, se ha añadido la propuesta la propuesta que hicisteis del IBI. Me gustaría, por favor, que rectificaseis las publicaciones que habéis hecho en contra de mí y diciendo que yo me había negado a la bajada del IBI. Creo que no es así. Yo no me negué en ningún momento. Yo simplemente quise escuchar la voz de los demás compañeros de la corporación. Creo que estamos donde estamos. Hoy somos concejales. Dentro de año y medio no sabemos si vamos a ser concejales. Seremos personas de público. Y creo que no habéis actuado bien, pero es vuestro problema. Fue un ataque personal hacia mi persona. Creo que algunas actitudes de algunos concejales no fueron apropiadas. Son incompatibles con el funcionamiento de la democracia. Somos representantes del ámbito local de Vétera. Y tenemos que actuar con mucho más respeto hacia el prójimo y dar ejemplo al pueblo. Y, por cierto, ¿en algún momento he votado en contra del equipo de gobierno? No tengo más que decir. María José, voy a ser breve. Yo contigo siempre he ido de cara. Jamás te he coaccionado. Sí que es cierto que te pedí que dejaras tu acta porque después de dos años y medio aproximadamente no has dado la talla. a pesar de que se te ha tratado de ayudar en todo momento. Una frase tuya que has dicho y sigues diciendo es que estaban todos contra ti, los técnicos y los del equipo de gobierno. Oye, ¿no será para hacértelo mirar? O sea, ¿todo el mundo está contra ti? Pues a lo mejor es que en algunas cosas no tiene razón. Y, por último, dices que en la bajada del IBI oíste al resto de partidos de la oposición. Desde luego. Porque a nosotros no nos oíste. Porque en esas fechas y un mes y otro mes antes estabas lesionada de la pierna y no acudías a las reuniones. Con lo cual, los planteamientos que podíamos hacer como equipo de gobierno no los conocías. El día que yo me reuní con una persona, no quiero nombrarla porque pienso que esa persona ya es conocedora de quién es y no... Creo que no me toca a mí. Sus palabras fueron ni te hemos dejado hacer ni te vamos a dejar hacer nada. Luego fue él mismo el que dijo que no me estaba dejando hacer nada el equipo de gobierno. Es la persona que el equipo de gobierno mandó. Y tenemos aquí el testigo que si queréis le podéis preguntar a él y él os dirá. ¿Vale? Tengo un testigo. No lo vais a creer. ¿Queréis escucharle? Señora Yago, estamos en el turno de concejales y de un punto del pleno donde el público no puede intervenir. Perdón. Buenos días. Fue. Achaz. Gracias por ver el video.